Ya comenzó a nevar, no sé si lo alcanzan a ver ahí Pero ya está nevando Esas hojuelitas blancas que ven que están cayendo Creo que es la primera nevada que vayan a ir un poquito fuerte Porque aquí a nuestros vecinos en Pennsylvania En la ciudad de Pittsburgh ya les cayó más o menos un metro de nieve Y nosotros somos los siguientes Ya comenzó a caer un poquito más fuerte Yo creo que por la noche nos cae unos 10, 15, 20 centímetros Y nos vemos en la próxima Gracias.